A los que dicen que he perdido la batalla Yo sé que no estarían aquí Si me lo dicen porque no tengo medalla Mi trofeo es lo que aprendí Si luché contra todo mira mis agallas Te juro que yo no perdí Por una batalla guerras no se gana La constancia hoy me tiene aquí A mí solo me verás caer Cuando los míos ya no estén Si la vida se hizo pa' aprender No esperes el final para entender Que momentos se congelan y nunca se van Y la gente que queda no siempre estará Si no te dan apoyo piensa que quizás Ellos lo necesitan más No solo en mi sueño toco las estrellas Si cuando despierto todo puede pasar Depende de mí todo lo que me espera Después de lo malo algo bueno vendrá Ya no solo en mi sueño toco las estrellas Si cuando despierto todo puede pasar Depende de mí tenerla como reina La que me dio todo sin pedirme nada Ya no hablo yo, habla mi trabajo Desde temas de dolor Mira hasta donde me trajo Ahora me siento mejor Lo refleja mi relajo Solo tengo aspiraciones Eso es lo que hoy destaco Esto es música